Después de un comienzo bastante tembloroso al año con el cierre del gobierno y los comentarios vulgares, el presidente Trump dirigirá el martes de la noche su primer discurso de Estado de la Nación, queriendo obtener nuevo ímpetus para su agenda y convencer al país que él está haciendo lo correcto. Los Estados Unidos está abierta para comerciar y somos competitivos una vez más. Trump hablará con la nación bajo la nube de investigación de Rusia de Robert Mueller y con la tasa de aprobación más baja que cualquier presidente en este momento a su cargo. Esperemos que el presidente trate de hablar de sus éxitos teniendo este recorte fiscal recientemente aprobado y el desempeño tan bueno de la economía. Nuestro país tiene muy buen resultado. Nuestra economía quizás es la mejor que jamás ha estado. Espero que esto será un discurso que estará centrado en la victoria. Él ha de exagerar los logros y no hablar mucho sobre los asuntos que no se han logrado. Trump sí tratará de mejorar un asunto que está en el impasse de los fondos del gobierno sobre inmigración. El presidente quiere un camino a la ciudadanía para 1,8 millones de los inmigrantes dreamers. También para fondos para un muro en la frontera y otras medidas de seguridad. Vamos a tratar al pueblo muy bien. Vamos a resolver un problema que es difícil de resolver. Los demócratas ya están hablando mal de la propuesta. También como la habilidad de Trump de llegar a un acuerdo. El negociar con esta Casa Blanca es como negociar con hielo, con gelatina. Es casi imposible. Trump también ha de hablar sobre un plan de infraestructura tan esperado, colocando 1,7 millones de millones de dólares para reconstruir los puentes y carreteras de la nación. La Casa Blanca quiere llegar a un acuerdo en potencia durante el medio de un año contencioso. Esto es algo que quizás pueda recibir algún apoyo bipartidista. ¿Qué puede ser que hay de malo en mejorar estos proyectos en su distrito y en el estado llegando a la reelección? Con respecto a seguridad nacional, Trump hablará sobre el progreso de su administración en la lucha contra el grupo islámico. Va a continuar promulgando mejores acuerdos comerciales y seguirá hablando sobre Corea del Norte armada. Creo que vamos a tener por lo menos un hombre cohete, sino dos menciones de este. Espero que Trump va a alardear sobre su política de Oriente Medio, que está recibiendo cierta aclamación. Y naturalmente está vista muy deseosamente por los israelíes. Lo que no espero que diga mucho sobre Rusia. Lo que será notable el martes en la noche no es solamente lo que diga el presidente, pero quién va a estar en la sala. Los legisladores demócratas algunos planean vestirse de negro y van a traer como invitados víctimas de asalto y dreamers, recalcando la necesidad de reforma de migración y solidaridad en el movimiento Yo También, Me Too.